Yo creo que no hacemos la serie ni para García, ni para José Ramón de la Morena, ni para el mundo del periodismo deportivo. Esta es una serie hecha para los espectadores, al que les guste el mundo de las series y del cine, y no solo habla del mundo del fútbol ni de la batalla radiofónica, de la rivalidad en aquella época de la Morena y de García, sino que eso como telón de fondo de una España que estaba cambiando, una España con olor a torrenos, a bocadillo de calamares, y que abría una ventana al mundo, al exterior, gracias a las Olimpiadas de Barcelona. Entrábamos en el mundo de la modernidad y salíamos de un túnel muy oscuro, y eso yo creo que queda fielmente reflejado en la serie. Esto es la noche del cóndor. Comenzamos. Paco se va a la competencia. Bienvenido, Paquito. Alguien se ha estado tocando los cojones, pero a base de bien. Había un trabajo tanto de ambientación como de fotografía, como de vestuario, como de maquillaje, peluquería, muy a favor. Hay personajes que comienzan la construcción de, o actores que comienzan la construcción de un personaje más desde dentro hacia afuera, y en este personaje en concreto yo necesitaba más verme desde fuera para interiorizar al personaje. Y sí es cierto que no podemos obviar que estamos hablando de los dos grandes, de las dos grandes estrellas radiofónicas del mundo del deporte en aquella época, y una de ellas era evidentemente José María García. Y arranca el partido. Hay cojines de sobra en la cabina. No hace falta que me envíe cojines, que me sobran cojines y cojines. Y apetecía un poco que tuviese ese soniquete o ese aroma a José María García, muy reconocible para absolutamente todos los oyentes de la época, y aunque no fuesen oyentes de otras generaciones, porque yo creo que García sigue siendo hoy un personaje en ese sentido muy reconocible y muy icónico del mundo de la radio. García